Redondita como de primaria. Bueno chicos, vamos a hablar ahora acerca de esto que es importante para que lo implementes en tu alimentación. Hablamos del apio y de sus beneficios. Les comento un poquito. Ejerce una acción antioxidante. Les sigo contando. Disminuye el colesterol. Además de eso, baja la presión arterial. Ayuda a perder el peso. Es un gran aliado. Previene infecciones urinarias. Controla la diabetes. Además, aumenta las defensas. Es fabuloso. No puede faltar en tu alimentación. Puedes hacerlo en una rica sopa de verduras. Lo picas, riquísimo. O en una ensalada con manzana verde. La revista al día se pone en forma. Yin Yang. Solo por Bolivisión.